¡Buenito día para todas y todos! El día de hoy queremos compartir con ustedes desde la clase de cultura digital para adultos mayores de la biblioteca algunas de nuestras palabras favoritas y su timolfía. Ana Eva, yo escogí la palabra resiliencia, que quiere decir la capacidad que tiene la persona para superar las dificultades. Viene del latín resil, quiere decir volver, volver atrás, resolver y esa historia se remonta o la empezaron a emplear desde 1995 los psicólogos y los psiquiatras porque ellos se dedicaron a investigar todas estas adversidades y a tratar de buscarles todas las soluciones y todo lo que las personas son capaces de resolver. Escogí la palabra alumno, que quiere decir a la luz, es lo mismo que un aprendiz o alguien que está interesado en un aprendizaje concreto. Yo soy Blanca Osorio, escogí la palabra chocolate. Es una bebida de los mayas. Es un regalo de dioses. Se prepara con azúcar y sirve mucho para las reuniones. Alejandra, mi nombre es Alejandra Arenas. Mi palabra es tenacidad, que significa fuerza, que impulsa a continuar con el empeño y sin insistir en algo que se requiere hacer o conseguir. Sí. Había buscado la número cuatro, entonces debió buscar otra diferente, que fue la tenacidad. ¿Sí me escucharon? Mi nombre es Marcelino, busqué la palabra Aurora, que es luz rosada, que aparece en el oriente. Me gusta porque da idea de esperanza y de futuro. Así se llamaba mi mamá. No, es de paciencia de este virus, del virus de cuarentena, con todas las personas, con el presidente, con la alcalde, con todos. Mi nombre es Ariel Gil, la palabra que busqué fue familia, porque esta palabra es el eje fundamental de la sociedad y en griego significa olkoyévela. Yo escogí bienvenido, bienvenidos o bienvenido. Pues primero que todo me gusta mucho esa palabra porque es como la alegría de uno recibir a alguien. En realidad acá dice prácticamente la definición lo mismo, manifestación de agrado por recibir a otra persona o a otras personas. Carlos Carlos Marín, escogí la palabra desglosar. Estimológicamente procede, bueno es latín y es una lengua oscura. También quiere decir que es para separar algo de un conjunto o dividir todo en partes, especialmente para estudiarlas, tratarlas o considerarlas por separado. Lenguas, como sistema de comunicación verbal, gestual o escrita propia de una comunidad humana. Es una de las mayores riquezas que posee el ser. Bonjour, buenos días, palabra que se utiliza en Francia. La palabra es amor en el lenguaje indígena. Y dice así, amor es el sein. El chinateco es una lengua de la familia otomangue, por lo que es pariente del mixteco. Entonces, la frase que quiere compartir es en italiano y es algo así como Seis Tempel, Neomio Corei, no sé. Y significa siempre estarás de mi corazón.